Música A mi me gusta bailar la cumbia de lazo A mi me gusta bailar la cumbia de lazo Y no soltar la pareja yo me Y no soltar la pareja yo me Y me disgusta que me pidan un parado Y me disgusta que me pidan un parado Lo que pasa a mi es un problema Lo que pasa a mi es un problema La cumbia de lazo La cumbia de lazo Y no soltar la cumbia de lazo Y no soltar la cumbia de lazo A mi me gusta bailar la cumbia de lazo A mi me gusta bailar la cumbia de lazo Y no soltar la pareja yo me Y no soltar la pareja yo me Y me disgusta que me pidan un parado Lo que pasa a mi es un problema yo me Lo que pasa a mi es un problema yo me La cumbia de la su, la cumbia al azar La cumbia de la su, la cumbia al azar